Hola, mi nombre es Diamantina Arcoiris, soy la directora creativa de la Fundación Amor Real. Nosotros trabajamos con rehabilitación social a través del arte y la moda. Me vino perfecta la invitación para ser parte del proyecto, ya que estoy creando una nueva marca que se llama Portal 22 y justamente trabaja con upcycling y material reciclado y está inspirada en justamente los jóvenes con los que trabajamos, que es como las personas que habitan la calle. Bueno, la propuesta está utilizando materiales que encontramos en el barrio, en la localidad y nosotros acá en la casa filtramos, por ejemplo, las cobijas de cuatro tigres. La cobija es como un símbolo en el cual los chicos habitan en ellas en la calle, sí, es como su casa en la calle. Creo que la moda sostenible es lo que hace un impacto en las personas. Es como empieza a entrar en nuestra mente como una oleada y ya no se va. ¿Cómo me estoy vistiendo? ¿Qué mensaje estoy dando? ¿Qué marca estoy apoyando? ¿Qué hay detrás de esto? Y de pronto podemos crear unas prendas que no son necesariamente de muchos usos, pero sí que pueden servir para una exposición, para una cosa importante. O sea, acá viene la paradoja de que el textil encontrado en la basura va a ser la pieza del momento de la noche, de la gala o de no sé qué. Entonces, pues, ¿por qué no usar un vestido en plástico que solo me puse una o dos veces? No pasa nada. Y pueden ser esas dos veces importantes en el año. La palabra que describí mi propuesta es underground.